que ya volvió Margot. Dispara Margot, dispara a través de MBC Radio, damas y caballeros, ustedes lo quieren, ustedes lo aman, no entiendo por qué, él es Fausto Ponce. Oye, fíjate que se armó una petición en contra del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, del MET. Ah, bueno. O sea... No, está fuerte. ¿Por qué? Porque... Pero no me importa, porque yo no estoy ahí. Entonces... Una tuitera. Ajá, ok. Resulta que se quejó por una pintura que está en exhibición. Es una pintura de una niña que se llama Teresa Soñando. Bueno, está en inglés, Threes Dreaming, se llama el cuadro. Y es un adolescente que está en un sillón, está con las piernas entreabiertas, se le ve ahí la ropa interior y está con los brazos, está estirándose, digamos, como es como cansada, como a punto de echarse un sueñito, digamos, parece, ¿no? Pero sí hay componente erótico. Sí. Entonces, esta mujer lo que está diciendo es que ahorita, como están los tiempos, ¿no? Sobre todo los abusos sexuales que están saliendo en el mundo de Hollywood y del entretenimiento, que no está bien, ¿no? Hacer una oda al bollerismo, ¿no? Y volver objetos a los niños. Entonces, armó la petición. ¿Qué tan niña está? Es adolescente, como unos quince años. Exactamente. Sí, se ve apenas entrando a la adolescencia. No, el MET ya se rehusó, dijo, no, no vamos a quitar la pintura de este autor polaco-francés que se llama Balthazar Klosowski. Dice, no lo vamos a quitar porque, al contrario, eso sirve para que podamos abrir el diálogo y platicar sobre lo que está ocurriendo ahorita, ¿no? La pintura es de 1938, además. Además. Entonces, bueno, me pareció interesante. También, no, vamos, la petición que lanzó ella está en un sitio que se llama ThePetitioner.com y tiene cerca de diez mil personas. O sea, nada. No, pero finalmente creo que es importante que el MET haya dicho, no, a ver, esto es arte, pero también esto funciona para que platiquemos y es un diálogo, ¿no? Es alguna crítica. Guarda esa información, a la segunda hora va a venir la persona más inteligente que yo conozco, que es Averina Lesper. A ver, ¿qué opina de esto? Que además, si tú ves, si tú, depende de, ahora sí que de los ojos de quien mira la pintura, porque puede ser una niña que viene de la escuela y que se sentó en su silla y que está levantando su pierna y está, o sea, es decir, tiene que ver con los ojos de quien mira. De quien lo mira. Esta mujer que denuncia, pues lo mira muy cochino cuando... Tú podrías ver a tu hermana que viene de la escuela cansada, sudada, y que pone una pierna sobre una silla para relajarse, tal cual, ¿eh? En serio, ¿eh? Sí. Es decir, si ves la pintura, mira, aquí está la pintura, si la quieres ver, no me parece a mí que tiene nada de sexualizado ni de provocativo. Entonces, que cualquier persona joven es... O sea, cualquier persona que tiene 20 años o 14 años es una persona que nada más tu sola presencia sexualiza... Me parece... Perdón, es que después venía uno. Es que tuve un video, sí, venía el reportaje. Me pareció una... Me parece una exageración, este... Pero la postura del Meta es importante también. ¡Qué bueno! Que dijeron que no. Mira, en la novela El Manantial, la primera vez que Howard Rourke se encuentra con... con este... con... su amada... Él está, este... Pues ahora sí que picando piedra, literal. Entonces se ven y es así como... Y ella le dice... No me quiere decir arreglar aquí unas cosas que tengo aquí en mi casa que se están como medio cayendo. Y él le dice... Pues órale. Y cuando llega... Vaya, no se dice nada, sobres, ¿no? Y yo lo leí y dije... Hombre, qué intenso, qué interesante, qué fabuloso. Y luego empecé a leer cosas sobre El Manantial y un 80% de las cosas... Recuerden que Ayn Rand es odiada por los intelectuales gringos idiotas. Se refieren a ese pasaje como la escena de la violación. Yo dije, ¿cuál violación? Y ahora que se montó en teatro, la vi el viernes pasado, allá en Nueva York, decía, es el peor momento para que la BAM, que es donde la vi, la Brooklyn Academy of Music... La Monten. ...esté montando una obra en la que se glorifica la violación, que es así de... ¿Cuál violación? Entonces estamos viviendo momentos... No, estamos regresando al medievo. Sí, te digo. Vamos a empezar a quemar todas las ediciones de Lolita. Al rato el cuello hasta acá y la falda hasta el suelo. No, vamos a acabar como la serie, en serio, vean la serie de Handmaid's Tale. Y por cierto que aquí una chusca me dice que Maggie Smith no sale en los de arriba y los de abajo. Gracias, mana, por la corrección. Perdóname, soy un imbécil, ahorita me voy a cachetear por el error tan grave. Recuérdame, por favor, la palabra contrarrevolución. Bueno, en un ratito voy a pedir que alguien me la recuerde. Gracias, Claudia. Este... Este...